La campana, el informativo político del eje cafetero. El que no suena aquí, no existe. Hola, buenas noches de viernes. A esta hora en La Campana, bienvenidos. Mi primer campanazo. Por lo tanto, los partidos políticos tradicionales, con miras a las elecciones de ahora, del 29 de octubre del 2023, ya empiezan a jugar la estrategia de hacer volumen, en busca de más poder. No solamente como ha sido tradicional aquí en Rizaralda, no solamente como ha sido tradicional aquí en Pereira, por ejemplo, el Partido Liberal ha jugado con su lista a consejo la oficial, pero siempre han jugado con otra lista alterna. Eso ha sido normal. Ya, con miras a las elecciones de este 2023, no solamente el Partido Liberal está ya armando su lista alterna, como lo hizo en las elecciones pasadas, sino que el equipo de Patiño, del representante a la Cámara, que también es liberal, ya empezó también a armar su lista alterna. O sea que, entre comillas, los liberales tranquilamente pueden tener la lista oficial de precandidatos o candidatos al consejo, la lista alterna del cambio y la lista alterna patiñista. De una u otra manera, pretenden apropiarse de la mayoría en el consejo, que es muy útil cuando usted tiene alcalde. Segundo campanazo, y a propósito de que cuando usted tiene alcalde y a propósito de las listas al consejo, Joan Manuel Ríos, concejal liberal a la cambio, entre comillas, ha sido de los privilegiados en campaña y en el gobierno del cambio, de la administración. Fue de los privilegiados a los que le pusieron líderes para que lo hicieran concejal. Hoy lo estamos viendo a él y a su equipo acompañando al precandidato a la gobernación del departamento de Risaralda Patiño. Lo vemos con sus equipos acompañándolo y haciéndole reuniones. Y a mí me nace una pregunta estúpida como las que yo hago, pero sí me gustaría encontrar una respuesta sabia. ¿Joan Manuel está de rebelde con Patiño o es muy obediente y está encabezando la avanzada? Mi tercer campanazo, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, el partido verde, sector Carolina Giraldo, tendrán la candidata a la alcaldía del municipio de Pereira con la concejala Nancy. Nancy Nancy hoy, Nancy Enado, hoy se precia de tener el respaldo de Carolina, de la representante a la Cámara. No estoy viendo ese en el partido verde la fuerza de un candidato del grupo verde de Alejandro. No lo estoy viendo. Por eso me da la impresión y me atrevo yo a decirlo que Nancy podrá ser la candidata a la alcaldía del municipio de Pereira por el partido verde. Hasta aquí la campana. Feliz viernes. Si van a beber no manejen. Hágale, tómense los tranquilitos si lo van a hacer. Si no, igual. Que descansen y feliz fin de semana.